En general podría entenderse este nombre como aquella que reina o la reina poderosa, pero también es probable que lo encuentres como mujer que nació para ser reina, reina todopoderosa o incluso reina del cielo. El origen del nombre reina es latino, ya que procede del latín. De hecho, es una variante del nombre Regina. La personalidad de reina es la de una mujer abierta a nuevas emociones, así como la voluntad de que se logren metas interesantes. Tiene ganas de crecer y puede hacer todo de su parte para ayudar a sus seres queridos. Se trata de una persona leal y que detesta las injusticias. Es una mujer con ganas de encontrar el amor. Aunque iniciar una relación con ella puede parecer complejo al principio, esto cambia cuando se empareja con la persona adecuada. Los trabajos que suelen desempeñar mejor las mujeres que se llaman reina son los de comerciante, contable, bibliotecaria, chef o cualquier otra profesión propia de una mujer independiente. Santa María Reina se celebra el 22 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!